Estamos en la línea telefónica a Rolando Reategui, vocero de la bancada Fujimorista. Muy buenas tardes, congresista. Muy buenas tardes, Katia. Muy buenas tardes, Jimmy. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, para recoger sus impresiones con respecto primero al discurso del presidente Ollantumala ratificando que el proyecto Conga va y, bueno, ya con las reacciones, sobre todo, pues, llamando de alguna manera al levantamiento popular ahí en Cajamarca. Bueno, yo creo que hay que poner baños fríos a esto. Hay que explicar bien a la población de Cajamarca que va a haber 10 veces más agua de lo que ahora tienen. Es importante que la población y todos los alrededores de Cajamarca entiendan que este proyecto va a ser, no minería primero, sino agua, buenos reservorios, para que puedan tener ellos la capacidad para poder tener agua en todas las comunidades. Y yo veo, más bien, positivo la idea de que haya diálogo. Ya el ejemplo nos está dado también el alcalde de Cajamar, donde se abrió una mesa de diálogo y se está conversando. Porque tiene que primar, primero, el diálogo, tiene que primar las buenas formas, de tal manera para seguir con el crecimiento y el desarrollo de todos los peruanos. Yo acabo de escuchar al señor Saavedra y me parece increíble las frases que él puede dar, ¿no? Y sobre todo que parece que él ha sido elegido por el pueblo, parece que él es el presidente de Cajamarca. Porque si eso es así, eso representa a todas las organizaciones de Cajamarca y por haber. Entonces, ¿no hay ninguna persona que piense distinto en Cajamarca? Ese discurso que él pone, me parece que es el discurso que era en la guerra, en la guerra interna que tuvo el Perú, en la zona de San Martín, de Ayacucho, todos escuchábamos lo mismo. Entonces, yo creo que si le están dando la posibilidad al pueblo de Cajamarca de un mejor diálogo, de un mejor entendimiento, y sobre todo, de poner las expectativas de nuestra población a mejorar el nivel de vida, a que el dinero que va en millones de soles a Cajamarca se invierte en infraestructura, de más agua para todas las comunidades también, en la educación, en una serie de detalles más. ¿Verdad? Que parece que hasta ahora no se hace eso. Congresista, congresista Rátegui, congresista Rátegui, por favor, recuérdele al público quién es Wilfredo Saavedra. Usted nos ha dado a entender algún mensaje, pero explíquele al público que está escuchando la transmisión de Canal N. Los que estaban metidos en el MRTA tenían este discurso. Este discurso. Igual que habla Saavedra, es el discurso del MRTA. No hay otra forma más. O sea, siempre le echan la culpa a alguien de sus incompetencias. Y eso es, la culpa es de esto, la culpa es del otro, y ahora, y sobre todo, ahora pues el presidente es el traidor, ¿verdad? Entonces siempre alguien tiene que tener la culpa. O la culpa es de sus incapacidades para poder desarrollar porque es su mensaje y dice que no tiene realmente un proyecto de desarrollo para Sanamarca. Entonces quiere que alguien vaya de otra región para que le enseñe cómo se puede desarrollar otra región. Entonces, congresista, ¿qué estaría detrás de este tema? Porque no da su brazo a torcer en torno al diálogo, a nada. No están conformes con nada, aparentemente. Claro, yo veo acá una actitud intolerante, veo una actitud de falta de respeto, veo una actitud de que no quiere para nada. O sea, él tiene un proyecto político y por lo tanto de ahí no sale. Ese erradicadismo, el Perú ya lo vio antes y fue, y realmente llegó a una desunión, a una guerra interna en el Perú que hubo muertos, porque él dice, ojalá que venga el gobierno, ¿no? A que haya muertos. Claro, él va, él va obviamente a saltar sobre los muertos. O sea, él se va a poner feliz que hay muertos en Cajamarca. Para culpar al gobierno de esta situación. Pero por supuesto, esa es la estrategia de ellos que haya muertos, que haya violencia, que haya represión, todo, para que ellos sean los triunfadores. Pero destruyen a una patria, destruyen a familias, destruyen todo un proyecto de desarrollo que se pueda tener. ¿Qué es lo que cree, congresista, que es lo que vaya a pasar? Con dirigentes como Saavedra, con dirigentes como Idelso Hernández, quien ha dicho que hace unos minutos declaró en vivo con Canal N, ha dicho que el pueblo se va a hacer escuchar a como dé lugar. Bueno, otro problema. Ellos dicen, ellos recogen lo del pueblo. O sea, toman el nombre del pueblo sin haber sido electos. Eso es lo peor. Y eso es la demagogia más grande que puede existir. Que toman al pueblo organizado, entre comillas, ¿no? Que toman a las bases de estos, los roneros, las rombas urbanas. Se crean una serie de colectivos para decir que ellos representan. Pero en el momento, si ellos salen con una plataforma para que los voten, vamos a ver que nunca los van a votar. Congresista, finalmente, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno en estos momentos? ¿De alguna manera decretar el estado de emergencia en esta ciudad? Porque ya vemos que no está muy tranquila aquí, digamos. Mira, yo creo que acá hay pañafríos tranquilos. Estos radicales siempre van a insistir, pero en minoría. La gente de Cajamarca quiere trabajar, quiere progreso, quiere desarrollo. Ya hay que escuchar a los demás alcaldes, ¿no? Que están trabajando ya, haciendo sus proyectos, que quieren que Cajamarca salga, ¿no? Si no quieren las personas esto realmente dialogar, el gobierno debe imponer y el Congreso de la República algunas normatividades para de alguna vez tomar, como lo hacen en otros países como Inglaterra, por ejemplo, cuando alguien va Estado contra Estado y se pone en rebeldía, el Ejecutivo toma a un gobierno regional allá hasta que la solución vaya, haya tranquilidad, paz y progreso para todos los que viven, para los que viven en una región que sus dirigentes se portan como realmente un extremismo de tal manera que no se ajusta realmente ni a la realidad, ni a la razón, ni al respeto, ni a la tolerancia, ni a la democracia. Bien, muchas gracias al congresista Reategui. Gracias por esa información. Y lo que dijo es importante, la falta de respeto con dirigentes como el que hemos entrevistado. Le hemos dado tribuna al señor Wilfredo Saavedra. Finalmente utiliza la tribuna de Canal N. Quien lo llama para escuchar una opinión, para dar calificativos que han sido totalmente criticados en el Internet. Y recordemos, Wilfredo Saavedra es presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, pero también fue condenado por terrorismo. Nosotros damos los dos puntos de vista, tanto de la gente que está a favor del discurso del presidente Ollantumala y los que están en contra. El público finalmente será el que tome su opinión respecto a lo dicho por los dirigentes. ...sus propias conclusiones. Y siempre, por supuesto, invocamos al diálogo y a la paz. Totalmente de acuerdo. Invocamos a la tranquilidad. Y vamos a seguir con información.